¿Dónde está el cartucho? Acá está el cartucho. ¿Alguien se imaginó alguna vez que la cadena de hamburguesas más famosa de todos los tiempos? No, pati te quiero no, estamos hablando de McDonald's, pero para quien no entendió el chiste, en Argentina, en otros tiempos no decíamos hamburguesas, decíamos comerse una pati, saborear una pati. Pero bueno, eso es otra cosa que no puedo hablar en YouTube. Pati es una marca de hamburguesas local que en los años 90 tuvo una serie de spots geniales, como esta canción, súper pegadiza, de Pati. Ya está, vayan al final de este mismo video y vean de qué estoy hablando y cantemos juntos esta canción de amor. Decía que ¿alguien se imaginó alguna vez que la cadena de hamburguesas más famosa de todos los tiempos, y estoy hablando de McDonald's, iba a tener en su catálogo, en su trayectoria, un videojuego tan bueno como este cartuchito que tengo entre mis manos? Bueno, esta es la historia de Mav Kids, así que miren esto. Mav Kids Ángel Uno de los videojuegos de plataformas más geniales que yo, al menos, he podido jugar en los 8 bits de Nintendo, Made in los maravillosos años 90. Más precisamente fue en 1992, en Estados Unidos, cuando la gente de Virgin Interactive decidió desarrollar y distribuir, bajo ya por el entonces prestigioso sello Virgin Games, un plataformas con todas las de la ley, pero pensado como un producto con licencia exclusiva de la conocida franquicia de las Arcadas Doradas, una especie de adver game, es decir, un videojuego publicitario que obviamente está pensado desde el vamos como una gran estrategia de marketing. La idea fue utilizar los distintos logos de la marca, los personajes de McDonald's en los anuncios televisivos y hasta la utilización del Key Visual de la propia compañía, entiendas esto como colores, tipografías y estéticas de la Gran M, en este extrañamente gran videojuego que resultó ser Mad Kids. A su vez hubo también un balance de esta utilización por parte mismo de McDonald's Corporation que tuvieron muy en claro el tema de que el juego no se percibiera solo como un anuncio y ya. Ellos querían que el juego trascienda y hasta dijeron que no debía aparecer nada de comida en Mad Kids. Para ello la muy inteligente gente-ente-mente de Virgin reunió a uno de esos equipos de ensueño que muchas veces solemos encontrar en la historia del videojuego y que generalmente suelen protagonizar titulazos. Un segundo quiero contarles una anécdota muy interesante de Martin Alper que era el presidente de Virgin por aquel entonces. Siempre le tiré muchas flores a Virgin Games porque la verdad que tienen juegos buenísimos en su historia y lo interesante de esta anécdota y de lo sucedido es que Martin Alper era el presidente, como decía antes, que murió hace un par de años, a los 70, 72 años, era un abuelito. El chabón nunca había jugado un videojuego, como que el tipo no jugaba videojuegos y según lo que se dice en algún lado en la historia, en internet, Alper le dijo a Instavares que Mad Kids iba a ser el primer videojuego que este iba a jugar. La verdad que no sé si lo habrá jugado, es algo que me pregunto, o si se fue a la tumba sin jugar Mad Kids. Y otra cosa interesante de esta anécdota es que Alper tenía mucha cabeza con el hecho de que le gustaba mucho el cine y quería hacer videojuegos basados en películas, algo que no estaba muy explotado en aquel entonces, si bien había ya, de hecho desde TED, ¿no? Hay videojuegos basados en películas, pero no era algo tan, digamos, común o algo que las empresas apostaran tanto porque habían tenido resultados bastantes irregulares. De hecho, Virgin, gracias a Alper, llevó un montón de películas a videojuegos, entre ellos Disney Aladín, bueno, El Rey León. Ah, recuerden que tengo un video acá mismo, en donde hablo justamente, o hago un top 10 de buenos videojuegos basados en películas. Y entonces decía que Virgin, junto a Greg East Tavares, Darren Bartlett, Charles Zinnen y Justin Heber, Justin Heber, suena como Justin Bieber, pero no, Justin Heber, todos tipos con grandes currículums para la época, y todos ellos también, posteriormente a Mad Kids, trabajaron en videojuegos emblemáticos y muy reconocidos, o bastante reconocidos, en la industria del videojuego. El ejemplo más claro es East Tavares, que fue el game designer adicional, o co-game designer que tuvo Mad Kids. Greg Tavares, en realidad, se llama este tipo ya grande, y en los créditos de Mad Kids, cuando uno pasa al final, va a encontrar East Tavares. El tema es que también hay una anécdota con esto, y es que Greg recién se había casado, al momento de terminar el juego, con su esposa, que el apellido soltero era Isairre, por lo cual acordaron juntos llamarse el señor y la señora East Tavares, y así quedó grabado, y es un pequeño recuerdo, algo que, digamos, ronda ahí cuando uno ve los títulos, yo no sé si la gente mira los títulos, o los créditos, mejor dicho, de cuando pasan los videojuegos, o cuando miran películas. Yo soy un obsesivo de ese tipo de cosas, y me gusta ver los créditos, y he encontrado y he recordado siempre a Mad Kids por un tal East Tavares, bueno, ahí tienen la data, el tipo se llamaba Greg Tavares. Y otra cosa muy curiosa es que el apellido de Tavares solo le duró al tipo 11 meses, porque terminó el juego y a los 11 meses se separó, por lo cual volvió a ser Greg Tavares. Bueno, Tavares es un programador y diseñador que ha estado en la industria desde hace décadas, trabajó para Atari, para Muse Software, una compañía que duró unos 9 o 10 años, y que hizo juegos para el Apple II, para DOS... ¡No! Para el Atari 800, para Commodore 64... Y bueno, también trabajó en Micropros, otra gran desarrolladora de videojuegos de la época, para Cinema Weather, y obviamente para Virgin Games, donde además de Mad Kid, hizo ese juego inédito de Robocop vs. Terminator para Nintendo. Justin Heber, este tipo que decía que sonaba como Justin Bieber, y que no sé por qué nombro a Justin Bieber, porque la verdad no me lo banco, pero bueno, Justin Heber no se sabe muy bien por qué, qué hizo, pero aparece en los agradecimientos de un montón de juegos, aparece en Disney Aladdin, aparece en The Jungle Book, el libro de la selva, en Cool Spot, en el Mick and Mac, hace Global Gladiator, que es la secuela de este juego, y que bueno, después quizás hablamos un poco. Y después está también Darren Bartlett, que fue el director de arte, y tiene en su manga juegos muy grandes, o súper grandes, como el Devil May Cry 5, como el Twisted Metal, ese juego 2012, o como el The Beatles Rock Band, un juego que tenía una gran versión, a mí me gustaba mucho la versión de Wii, también trabajó en Mass Effect 3, en Dragon Age 2, bueno, un tipo con una carrera impresionante realmente, y, pero, el otro, digamos, personaje más renombrado a la par de Insta Bares, es Charles Dinen, que es el músico y el sonidista del juego, y es un tipo que seguro lo escucharon también, porque hizo la música del Doble Dragon para Commodore 64, la música y efectos de sonidos de Clay Fighter, los efectos de sonidos para el Golden Axe de la versión Master System de SEGA, y también para la versión de Commodore 64. Igual, todos estos trabajos musicales que estoy nombrando los pueden encontrar, para poner a todo volumen, en mi playlist llamada Los Mejores Soundtracks de Videojuegos de la Historia. Hagan clic aquí mismo, aquí arriba, pero con botón derecho para escuchar luego de ver este video, obviamente. Y sigo, Darren Bartlett hizo además la música de ese extraño juego, y bastante desconocido para muchos o para todo el mundo, llamado... ¡Bienvenido a Mario Teaches Typing! ...una rareza educativa de la gente de Interplay, que obviamente utilizó la popularidad de Super Mario para vender el juego en DOS. Pausa, 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 pausa. Voy a acercar a la cámara para decirles que, si quieren que hable de estos videojuegos bizarros y extraños, que hay muchos derivados de la franquicia de Mario, sobre todo que salieron entre 1996 y 1998, y les digo, hay varios, me parece que necesito que me dejen en los comentarios, que me pidan en los comentarios, que me dejen un comentario pidiéndome que hable de estos juegos. Y si este video llega a los 10 comentarios, 10 comentarios me parece que son poco, pero bueno, 10 comentarios y 100 likes. Este video tiene que tener 100 likes y 10 comentarios, voy a hacer un video hablando de estos videos, juegos bizarros y extraños derivados de la franquicia Super Mario. Y además, agrando la apuesta, aquellos que me comenten pidiéndome justamente esto, van a aparecer en los títulos del video, los voy a nombrar, de alguna manera los voy a meter a ustedes, a sus nombres, a sus personas, en ese video que voy a hacer, pero suscríbanse, aparte de acá abajo mismo, aquí mismo, acá, porque si no, no se van a enterar de cuando haga el bendito video sobre estos juegos bizarros. 10 comentarios, 100 likes. Como decía, estos tipos conformaron un gran equipo de desarrollo en un juego que tardó muy poco, alrededor de un año, que tuvo inconvenientes, porque a Dan Bartlett lo echaron en el medio del proyecto, con lo cual Tabárez tomó el mando. Luego hubo un cambio de nombre de los personajes, originalmente había un juego de palabras a lo Nintendo, con el apellido de Mario, ya saben que Mario se apellida Mario, y Luigi también se apellida Mario, es decir, Mario Mario y Luigi Mario juntos son los hermanos Mario, o Mario Brothers. Y estos dos cubres se llamaban MC Kid, como suena, MC Kid, y Mikey D, o sea, juntos se pronunciaba Mc Kid o MC Kid. Pero McDonald dijo, bueno, esto es súper complicado, no entiendo el juego de palabras, y vamos a cambiar los nombres, y vamos a ponerles Mick and Mac. Mick es el niño de color, y Mac el de la gorra. El juego sigue las pericias de estos dos personajes, que se aventuran en el universo mágico de la comida chatarra, conocido como McDonaldlandia, o McDonaldland, bueno, digamos que el nombre de estas tierras podría haber sido otro, pero no. Y los Max amigos tienen el objetivo de devolver a Ronald McDonald su bolsa mágica, que ha sido robada por Ambuglar. ¿Se acuerdan? Ese tipejo antagonista, algo extraño, con sombrero y antifaz. Bueno, está en este juego. De hecho, creo que me copa bastante el diseño de Ambuglar. Mad Kids fue lanzado inicialmente para la Nintendo Entertainment System, o sea, NES, en febrero de 1992, en América del Norte, y por Ocean Software, en 1993, en Europa. Este juego no salió en Japón, pero llegó a nuestro profanado mercado del videojuego argentino por aquellos tiempos, en esta versión Family Game, que pueden ver en mi mano, y que voy a poner en este maquinón. Pausa, 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 otra pausa en este video, porque les voy a mostrar este cartuchito que ya se los anticipé antes, pero además, vamos a ponerlo en la consola, y lo voy a poner en esta consola. SportTVGame, una consola clon, obviamente. Ah, no, no conocías esta consola. Bueno, ¿sabes qué? Si querés que haga un unboxing de esta consola, que ya, digo, aquellos que no vieron que en este canal hay una playlist llamada Unboxing, que son básicamente unboxing de bolsas. Agarró una bolsa, sacó maravillas, y puedo hacer un unboxing de esta consola que es muy particular y peculiar, la Patriot Family Game, o SportTVGame, bueno, es un maquinón, un carro, es una máquina que, muy bizarra, que si quieren, también, déjenme en los comentarios, quiero que hagas un unboxing de Patriot, porque es una consola que nunca vi en mi vida, estoy seguro que no la vieron. Ahora la están viendo, pero pueden verla en más detalles si me dejan un comentario, otros 10 comentarios que digan, quiero que hagas un unboxing de la Patriot Family Game, lo voy a hacer, y ahora sí, les voy a pasar a mostrar, como decía, la consola, vamos a jugar, o vamos a ver el juego, les voy a mostrar un poquito cómo se ve en un televisor de tubo que tengo, así que pasen a ver. Bueno, es importante aclarar que la imagen que están viendo ustedes, seguramente se va a ver como difusa, con mucho brillo y saturada, y con fliqueos y barridos, porque lo acabo de ver en el celular, y eso es porque justamente lo estoy grabando desde el celular, es decir, no estoy capturando con una capturadora de video, y otra cosa es que si prestan atención, la música es más lenta, tiene otro tempo a lo que vimos del gameplay antes, y esto es porque el Family Game, este Patriot y muchos Family Game, son, o mejor dicho, funcionan a 50 Hz, y no a 60 Hz, como funciona la NES original, y como el cartucho está clonado de la versión NES original, entonces, se produce ese cambio en la velocidad, y se nota muchísimo en la música. En general, la música igual sigue siendo súper disfrutable, y no hay tantos cambios en la jugabilidad, que generalmente no se ve afectada, sobre todo en los sistemas de 8 bits, si en algunos casos de los 16 bits, de Sega sobre todo, se nota un poco más el tema del traspaso del PAL, al PAL-N, al NTCC, pero como decía, la música aún siendo un poquito más lenta, es súper disfrutable. Lo que decía, que hace interesante a Mad Kids, y lo hace tan bueno, a un juego, digamos, basado en una franquicia como McDonald's, que es algo totalmente extraño, uno puede decir, pero es un juego de hamburguesas, de esta franquicia, que no la creemos, qué sé yo, bueno, justamente es la jugabilidad. Además, es un juego muy innovador para la época, con un concepto jugable muy innovador, por ejemplo, en ciertos momentos, vamos a poder controlar, a nuestro personaje de cabeza al escenario, por lo que se invierten los controles, y quienes hayan jugado a títulos como, Ori and the Blind Forest, o Hollow Knight, o Celeste, o Gris, por ejemplo, o incluso Super Mario Galaxy, por poner un título que seguramente la mayoría jugó, van a recordar ciertos niveles, en donde la gravedad se invierte por momentos, bueno, esa idea ya estaba presente en Mad Kids, y vamos a encontrar ese tipo de niveles, con una jugabilidad realmente hermosa, y a simple vista, o al primer contacto del juego, puede llegar a aparecer, un plataformas más, con dos tipitos casi iguales, pero, ya desde los primeros niveles también, uno puede percibir, que, vamos a encontrarnos con, con un juego grande, con uno de esos juegos grandes, de plataformas, y cuando hablo de grande, no hablo de vencir, que es un juego extenso, es decir, no es un juego largo, pero es grande por otros motivos, igual aclaro, Mad Kids, posee 33 niveles, que superarlos, con todos sus secretos, es más que un buen desafío, pero no me refiero a, cuando digo que es un juego grande, no me refiero a lo extenso del juego, sino que es grande, por su planteamiento, de niveles, que desde el inicio, sugieren, aventura, que solo pasaba, al menos en esos tiempos, con ciertos juegos, que uno descubría, al poner la consola, y decía, este juego, va a tener, voy a vivir una gran aventura, bueno, Mad Kids, tiene eso, otro dato, es que el juego, fue diseñado, para ser promocionado, en la cajita feliz, de McDonald, pero McDonald, terminó descartando la idea, porque lamentablemente, por varios factores, el juego no triunfó, y al parecer, parte de ese fracaso, fue debido a que, la propia McDonald, no le gustó demasiado, el resultado final, renegó, o de los personajes, o de lo difícil, que podía ser el juego, para los más infantes, ahí yo creo que, tenía un punto McDonald, porque la verdad, es que el juego, si bien es súper disfrutable, tiene, como decía antes, cierta dificultad, también, en disfrutarlo, del todo, así que bueno, rompieron sus promesas, de promocionar, el título, en sus Happy Meals, pero en fin, la historia fue otra, y como bien supo decir, en 1997, Craig Tavares, Mad Kid, fue un claro ejemplo, que demuestra, que a veces, hacer un buen juego, no significa que, o no es garantía, de que este vaya a triunfar, y se imaginan, lo feliz, que hubiésemos estado, todos aquellos, que hubiésemos recibido, una cajita feliz, y dentro de esa cajita feliz, un cartuchito de Nintendo, es impensable, y es una fantasía, Nintendo, bueno, McDonald, podés aún, poner, un cartucho, en tus cajas felices, para jóvenes, y adultos, y cobatos, jóvenes viejos, como nosotros, que estamos viendo este video, Mad Kid, también fue lanzado, para Commodore 64, para Amiga, para Atari ST, para MS, de OS, aunque todas estas versiones, del ordenador personal, barra computadora, digo ordenador personal, porque mucha gente, que mira los videos, de Nacro Games, no son de Argentina, por lo cual, cuando digo computadora, por ahí se pierden, el término perfecto, es ordenadores, decía, que todas estas versiones, de ordenadores, solo se vendieron, en Europa, pero además, hay una versión diferente, del juego, que fue lanzada, para Game Boy, llamada McDonald Land, y es una versión, que se comercializó, fuera de Europa, esta sí, como Spot, The Cool Adventure, y lo más curioso, de este asunto, es que, quitaron a Mickey, y a Mac, dejaron solo los niveles, y lo pusieron a Cool Spot, se acuerdan, el punto rojo, del videojuego, de Seven Up, esta sí, es una rareza digna, de otro video, para este canal, así que si quieren, ya saben, Virgin Interactive, lanzaría otro juego, basado en la franquicia, de McDonald, y este seguramente, lo conoce, porque además de, anunciarlo, hace un ratito, es un juego, que salió para Sega Mega Drive, Sega Genesis, fue bastante más conocido, y se llamó, Global Gladiator, diseñado por el genio, de David Perry, con música de Tommy Tallarico, otro genio, pero, era un juego, de plataformas, un poco más arcade, y por último, y como dato hermoso, lleno de color, además del cartucho, Family Game, con el nombre de Mad Kids, clon directo, del cartucho de NES, existió otro Mad Kids, para Family Game, es decir, otro clon, pero con los personajes de Mario, o sea, un hack de Mario, o un hack de Mad Kids, llamado Mac Mario, que tuvo tres variantes de portadas, una llamada directamente, McDonald Mario, y sin mucho más, para contarles, en esta edición, de la historia de los videojuegos, los invito a probar Mad Kids, traten de conseguirlo, traten de jugarlo, la verdad es que les prestaría, este cartuchito, porque es un juego, que invita a uno, a perderse, en sus mapeados, en sus viciosas melodías, y además, no se preocupen, que salvo por algunas apariciones, que van contando la trama del juego, no vamos a tener que ver al payaso Ronald McDonald, ni nada realmente grasoso de asimilar. Bueno, eso ha sido todo, soy Pendo del Espacio, mil gracias, y solo les pido una cosa más, suscríbanse a Anacrogames aquí debajo, denle a la campanita, para recibir, todas las notificaciones, de cuando hago un video, porque además, el suscribirse, que ustedes se suscriban a mi canal, hace que realmente me den ganas, de poder seguir, haciendo esto, que tanto me gusta, que es, hablar de anacronismo, el ir y venir en el tiempo, hablando de videojuegos, y trayéndoles, aquellos videojuegos de antaño, y jugando también cosas nuevas, que quiero, no jugar, no hacer gameplay, pero sí, quiero hablar de juegos nuevos, porque los tengo medio, en el canal, un poco abandonados, pero suscríbanse, a Anacrogames, denle like, o corazoncito, bueno, como quieran llamarlos, y una cosa más, una cosa más, es que les voy a dejar, con lo que les prometí, al inicio, los quiero, como a Paty. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!